Enrique Galindo nos puso en la pista. Buscad la historia del niño rubio de la primera fila. Y eso hemos hecho. Se llama Leo y tiene 8 años. ¿Cómo te llamas? Leo. Leo. Leo, Barrera López. Su padre es un apasionado del Club Deportivo Castellón. Una pasión que ha transmitido a su hijo. Yo por motivos laborales no puedo venir, pero lo trae su tío. Vamos, con cuidado, siempre con la adrenalina detrás. Pero sí, tiene auténtica pasión por el fútbol. Pero Leo tiene un pequeño problema. Es alérgico. Hace ya varios meses, mientras estaba viendo un partido en Castalia, le picó una abeja. Estaba jugando con sus compañeros, con los que solemos venir al fútbol, y le dieron una patada a la valla. Y era de los primeros partidos de Copa. Todavía hacía, recuerdo que íbamos en Maga Corta, todavía hacía calor. Y salió una avispa y justamente le picó a él en el cuello. Entonces, claro, como es alérgico, fue un trago bastante duro. Yo no sabía cómo actuar. Llevamos la adrenalina siempre detrás. No lo pensé dos veces. Le bajé el pantalón, se la pinché. Y avisamos a urgencias y salimos, vamos, disparados aquí mismo por esta misma puerta que tenemos detrás. Paramos un coche. Vimos la suerte de que pasaba un matrimonio muy amable. Que no les dimos las gracias en su día, pero estamos eternamente agradecidos y lo estaremos. Y nos acercó hasta el hospital y enseguida nos atendieron rápidamente. Y, vamos, se quedó al final todo en un susto. Tampoco se le hinchó mucho. Y me quedé ahí a dormir. Ay, se quedó ahí a dormir. Eso sí que lo dices, ¿eh? Eso te acuerdas bien. Sí, al final todo se quedó en un susto. Lástima que no pudimos acabar de ver el partido. A pesar del susto que se llevaron todos, León no ha perdido la ilusión y las ganas de ir a ver a su equipo. Tuve la suerte de, en los años gloriosos de Castellón, jugar en infantil y cadetes. Y, claro, ya es algo que le llevamos en la sangre y hay que transmitirlo. El que lo vive, quiero que tiene el deber, en cierta forma, de transmitirlo. Cuando uno vive algo tan profundo como es al vinegrismo, a los que hemos jugado a fútbol y nos gusta el fútbol y creemos en el glorioso, pues hay que transmitirlo. Esto es como todo. Como la paella, como la clemenules. Hay que transmitir nuestra cultura. Y el alvinegrismo y el club de Porteo Castellón es parte de la cultura de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Leo, como su padre, vive el fútbol de manera intensa. Juega de portero en el sol y tiene como ídolos al delantero alvinegro Adolfo y al portero Salva de la Cruz. ¿Cuál es de tus jugadores favoritos del Castellón? Adolfo. Y el portero, ¿cómo se llama? Salva. ¿Pero qué hace que cada domingo haga frío o calor, miles de aficionados, centenares de padres e hijos, cojan sus bufandas y camisetas y vayan al Estadio de Castellón? Un sentimiento, un recuerdo imborrable, quien sabe, lo que está claro, es que la afición es el corazón que bombea el oxígeno para que el equipo funcione. Y son los más jóvenes los que nos dan esperanza para seguir trabajando para mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!